Estaba con una manzana más, y el cielo no eléga a pensar. Tu pelo libre como el viento se ve, igual al color de café. Tu ojo con luna y luceros y desde el marido de un amanecer. Tu pelo libre como el viento se ve, igual al color de café. Tu pelo libre como el viento se ve, igual al color de café. Tu ojo con luna y luceros y desde el marido de un amanecer. Aroja los vecinos, de la cruz a suelta Tiene toda la belleza de un blanco florido De una tardece, baila, baila De una tardece, baila Baila, baila, baila Aroja los vecinos, de la cruz a suelta Aroja los vecinos, de la cruz a suelta Yo tengo un amigo que conozco hace muchísimos años, él se la pasa con una cámara, y jamás en la vida le hemos visto ni una foto. Bueno, un día esto lo reunimos, ¿no? Se lo pasa, se lo pasa. Es típico de los casos, se lo... Esperemos que salga por el fuego, por lo que sabes, ¿viste? Si yo pongo el precio para toda la barra, por acá uno. Déjame salir, no ha salido ni una foto, ya no. Aquí estoy con los panas.